Aunque no entiendan lo que pasa Tú estás conmigo Aunque mis pensamientos no son los tuyos Tú estás conmigo En medio de esta tempestad Me enseñaste en ti confiar Y cómo ando a cantar y con mi ser adorar Porque en medio de la prueba Y aunque no te vea tú estás Cuando pienso desmayar Y el estrés me da seguridad Y cómo no adorar Y cómo no cantar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando no veas mis huellas Es porque a mí me llevas Y cuando llegue a las primeras Contemplaré Que las pruebas de la vida No son nada si estás conmigo Y que al final de todo Tú eres el único fiel amigo Porque en medio de la prueba Y aunque no te vea tú estás Cuando pienso desmayar Vienes y me da seguridad Y cómo no adorar Y cómo no cantar ¡Aleluya! 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 Porque en medio de la prueba Y aunque no te vea tú estás Cuando pienso desmayar Vienes tú y me da seguridad Y cómo no adorar Y cómo no cantar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cómo no adorar Y cómo no cantar ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.